Estamos haciendo la capacitación para la elección primaria de las autoridades de mesa de acá de Apóstoles y de las localidades acá más cercanas, Tres Capones, San José. Estuvimos hoy a las 8 de la mañana, ahora estamos terminando y a la tarde vamos a estar a las 6 de la tarde. También para delegados. ¿Qué se necesita repasar y recordar qué datos a las autoridades? La capacitación siempre está bien, por más que las autoridades de mesa ya tengan mucha experiencia, vienen siempre bien para llevarles información sobre qué es lo que vamos a votar ahora el 11 de agosto, cómo van a recibir la documentación de las mesas y cómo van a hacer la entrega de la documentación de las mesas. Además aprovechamos a ver dudas sobre cómo se hace el escrutinio o con qué documento se vota. Entonces tenemos una capacitación acá en forma personal. Sin perjuicio que también lo pueden hacer las autoridades de mesa designadas para la elección primaria ahora del 11 de agosto en la plataforma de la Justicia Electoral Nacional que está en la página www.electoral.gob.ar. Pueden hacer de las dos maneras, tanto online o venir hoy por ejemplo a la tarde, que volvemos a las 6 de la tarde, todos los que están designados. A partir de las elecciones de pasadas, se mencionó falta de capacidad de algunas autoridades, es importante este tipo de charlas. A su juicio, ¿cuáles serían los temas más importantes a tener en cuenta? Siempre las capacitaciones creo que están muy buenas, sobre todo si la gente viene y concurre, es porque quiere capacitarse. Si no, también tiene la capacitación online que quizás para la gente más joven están más acostumbrados a tenerla. Quizás los que tenemos un poco más de edad nos gusta más estar con una persona que nos puede contestar preguntas, digamos. ¿Cuáles son los motivos que vimos que tuvieron alguna dificultad las autoridades de mesa de las elecciones provinciales? Es la identificación de los documentos. Quizás se escucha que todos los documentos están habilitados para votar y lo que yo debo aclarar es que los documentos que sean libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI, siempre que sea el último que tiene el elector. Ese es el habilitado para votar, el que figura en el padrón o el posterior. Que eso es muy importante que lo sepan. O sea, no voy a votar con cualquier documento porque puedo haber sacado un documento nuevo y tener guardado en mi casa el documento anterior, pero ya no está más vigente. Ese me quedó de recuerdo. El que es vigente es el último DNI que yo saqué. Como hay personas quizás que todavía tienen solamente libreta de enrolamiento y no sacaron el DNI. Y esas personas están habilitadas a votar con ese documento. Esa ha sido una dificultad grande que vimos en la elección pasada. Y después en el momento del escrutinio, que tengan la conciencia de tomarse su tiempo y hacer el escrutinio en forma como lo ordena el Código Electoral.